En uno u otro momento de proceso de nuestro producto vamos a tener que interactuar sí o sí con el manual corporativo de la marca para la que estemos trabajando, ya sea un producto externo, entonces el cliente nos facilitará este manual corporativo o ya sea una marca propia nuestra. El manual corporativo es algo que se hace cuando se diseña el logotipo, cuando se diseña o se eligen las tipografías que tienen que utilizar, esos colores, tanto el principal como los secundarios de contraste, más un montón de informaciones. Cuando se diseña puedes dar un libro de estilo muy críptico de unas 5 o 10 páginas diciendo lo que se puede utilizar, lo que no, el logotipo en un formato vectorial para que lo puedas utilizar en todo tipo de imágenes, cómo tienes que utilizar las tipografías, dónde tiene que ir posicionado el logotipo, dónde no, con qué espacios y qué separaciones. Pero claro, hay marcas muy muy grandes. Esto como os digo es algo que seguramente interactuaremos en la fase final de nuestro proyecto porque es cuando vestiremos con diseño todo lo que hemos estado trabajando pero creo que es muy positivo tenerlo como información en un primer momento. Yo lo que he hecho es prepararos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, hay uno que hace muchos muchos años que hay en mi mano este libro de estilo, este manual corporativo para que veáis un poco lo grandes que pueden llegar a ser. Vale, tienes aquí un montón de páginas con un montón de información, un montón de aplicaciones diferentes, vale, ahora creo que me voy al final, exacto, para que veáis lo grande y gordo que puede ser esto, vale, pero vamos a ver ejemplos de otro tipo de manuales. Por ejemplo, el de Coca-Cola, pues aquí tenemos, vamos a ir bajando un poquito, vale, es muy bueno porque además las grandes marcas lo utilizan no para que tengamos la identidad visual, sino nos cuentan los valores, la misión, los objetivos de esa marca, el tipo, por ejemplo, aquí veis, la marca tiene que despertar muchísimo optimismo, se va a este tipo de cliente, cuáles son sus competidores, cuál todo, 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 absolutamente todo, vale, incluso toda la estrategia de marca, toda la estrategia de mercado y tenemos obviamente lo que son el logotipo con sus aplicaciones en positivo, en negativo, los colores, veis que os decía, en color principal, aquí hay un color secundario, un color de contraste, la aplicación en blanco y negro, las separaciones que deben tener en todo momento, hasta el tra de marca, aquí, los usos, los dons, que se le llaman, que son los usos que nunca, nunca, nunca podemos utilizar junto al logotipo, son esos recursos que no están pensados para esta marca, tenemos, es que tenemos la abreviada, tenemos la forma de la botella, tenemos incluso cómo representar la botella gráficamente, con estos colores, no hagas cosas de estas, no la deformes, no la siluetees con un filete rojo, no queremos, esta marca no queremos que sea así, tiene, incluso te dice que la línea esta, la onda tiene que ir a cuatro veces la separación que hay aquí del puntito este, esta separación, vale, el puntito este, es cuatro veces este, que es donde empieza la onda, que es donde se separa, que es una vez más la separación, muy detallado, muy detallado, vale, y tenemos, bueno, ya veis que es bastante, bastante extenso, entonces incluso, es que, es que os da una de información absolutamente increíble, vale, aquí te está incluso diciendo cómo se construye la botella, ¿no? Pero vamos a ver algo, por ejemplo, más institucional, por ejemplo, un ayuntamiento, pues aquí tenemos un ayuntamiento con sus logotipos, sus colores, pero claro, aquí ya te dicen lo que no puedes hacer, hay cosas que son muy evidentes, o sea, no lo puedes hacer rotado 45 grados, vale, muy bien, perfecto, pero claro, un ayuntamiento puede tener desde la concejalía de juventud hasta la de asuntos sociales, yo voy pasando un poco a, por ejemplo, la bandera, ya te explica por acciones históricas y legales, la bandera es un elemento especial y tiene que ser siempre así, no se puede innovar cuando salga una bandera, pero puede tener luego productos digitales, la banda corporativa, estas son las que van colgadas en las farolas, te dice cómo tiene que ser la proporción del escudo con la tipografía, tenemos incluso en los carteles el área de contenido, la importancia que debe tener cada cosa, tenemos ejemplos, tenemos, a ver, que más encuentro por aquí, de cartelería, de incluso policía municipal, claro, es un cliente que tiene muchísimas, muchísimas derivaciones, ¿no? Es lo que os decía, no es lo mismo la consejería de juventud que lo que os decía antes, ¿no? Como pues la de hacienda o la policía municipal o claro, un montón de cosas, incluso se está diciendo cómo tienen que estar los carteles de los centros municipales, etcétera, 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 ¿vale? Nos vamos a uno, por ejemplo, al de correos, este es interesante, correos no sé si os suena, se presentó hace un tiempo la nueva identidad corporativa, entonces tuve ya el antes y el después, y hubo polémica porque, claro, como es una institución pública y una transparencia, se publicó lo que había costado, y a priori es algo muy elevado, hubo polémica y tal, pero fijaros que van cambiando incluso cosas a nivel muy de detalle, ¿no? De la curva, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que no estás haciendo solo un logotipo, tú también estás creando una tipografía exclusiva, ¿vale? Os está incluso marcando, ¿veis? La C aquí tiene una inclinación, tiene un corte hecho absolutamente expresamente, tenemos aquí, por ejemplo, el desarrollo tipográfico, tenemos incluso las comunicaciones que tiene que ir a nivel de publicidad, a nivel offline, a nivel de cartelería, a nivel de merchandising incluso, a nivel de todo, o sea, los expendedores de mercancía automáticos, la aplicación del Apple Watch, por ejemplo, aquí tenéis incluso la comunicación visual de los anuncios, ¿vale? Así que lo que a priori parecía solo un logotipo que es muy igual, pues eso parte de un briefing, parte de un análisis, parte de absolutamente todo, ¿vale? Como última instancia os voy a enseñar uno más de una marca, hemos visto algo público, hemos visto algo muy conocido como Coca-Cola, pues algo más empresarial, ¿vale? Te dice, obviamente, los colores con sus valores hexadecimales, con sus valores para insertar en web, en una aplicación, las tipografías, en qué momento se tiene que utilizar una tipografía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te dice, es la helvética, ¿pero qué pasa? Que en tipografía de sistema la helvética no está, pues en tipografía de sistema se utilizará el Arial, ¿de acuerdo? Tenemos, están las aplicaciones positivas, negativas, tenemos aquí, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Ver los usos que no podemos hacer de las marcas, y aquí, ¿os acordáis el logotipo del ayuntamiento que estaba rotado, 45 grados, y no se podía hacer? Bueno, eso era muy evidente, esto igual no es tan evidente, ¿vale? Entonces, esto nos salva de ir a una reunión y decir, estáis cometiendo un sacrilegio puro y duro, ¿vale? Incluso en letras corpóreas, las cartas y papelería, hay muchos que te marcan las aplicaciones digitales, como tienen que ser, pero, a ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro, que la había visto antes y os lo quería enseñar. No, bueno, hay una página por aquí, a ver si la encuentro, que te habla de la misión y los valores, de qué valores tiene esa marca. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo aquí. Preparación, experiencia y tecnología. Y te explica los valores, misión, objetivo de esa marca. Eso es información súper, súper útil, que ya os digo, la utilizaremos en la última, en el piso número 5 del diagrama de Garrett, que es cuando aplicamos el diseño. Esto será crucial, y para un diseñador, ese momento, cuando te dan el manual corporativo de 200 páginas, dices, ojo, no tengas en cuenta algo de las 200 páginas, os podéis imaginar la gracia que hace, pero es algo que se va a tener que aplicar, se va a tener que utilizar en nuestro beneficio, pero es muy bueno que sepamos en esta fase, en esta fase primeriza, en este piso número 0 o número 1 de nuestro edificio que estamos construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!